es el país más poblado de la unión europea y el tercero más poblado de europa existen 1200 tipos de salchichas ya comienza a sorprendernos fíjense que el tomate está en 1 con 19 y lo compramos en suiza en casi 3 euros que vamos aquí vamos wow es altísimo tienen el límite de 120 y la gente de verdad respeta los 120 y van durísimo Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura por europa llegamos al país número 23 en este viaje por el mundo bienvenidos a alemania en este momento vamos a cruzar lo que sería la frontera pero fíjense que no hay ningún tipo de control a pesar de que la oficina que está aquí está abierta y allí al fondo está el cartel que da la bienvenida al país y los límites de velocidad que por cierto son muy altos primera vez que vemos que una autopista está permitido 130 kilómetros por hora entonces los límites son 50 100 y 130 mi amor cuéntales que estás comiendo esto creo que es una ciruela la agarramos en suiza y es algo que voy a extrañar bastante porque en todo el país todo nuestro recorrido y muchas ciruelas duraznos manzanas y bueno aquí llevo todavía un poquito y agarramos esta bolsita afuera de una casa no era de nadie la más la planta había muchas personas recolectando fruta porque el árbol estaba pero llenito miren todo lo que llevamos acá para entretenernos en la ruta está un poquito verde todavía pero hay algunas que están muy ya maduras y otra medio verdosa muy buenas y está lleno suiza de muchas frutas es sólo alguna de las cosas que vamos a extrañar este país porque bueno de ese país porque vamos a atraerse a la frontera de verdad que suiza es un país increíble y el que te diga que suiza es el país más bonito etcétera etcétera así es uno de los más bonitos de los más pero si la calidad de vida es enorme nos vamos con muchas ganas de seguir recorriendo suiza pero volveremos porque en un viaje nada está escrito podemos volver cuando queramos excepto ahorita porque tenemos que salir al espacio schengen pero en algún momento volveremos claro que sea recorrer todo lo que nos faltó por cierto para todas aquellas personas que estén pensando venir a recorrer suiza bueno ya no estamos en suiza estamos en alemania pero está como acabamos de salir todavía tenemos el chip allá bueno el hecho es que para todas aquellas personas que quieran ir a recorrer ese país un dato muy interesante el cual nosotros tuvimos como mucha incertidumbre y no estábamos seguros si se podía era el tema de la viñeta incluso muchos de ustedes acá en youtube al igual que en instagram nos dijeron que era necesario comprar la viñeta para circular por todo el país nosotros no lo hicimos porque conocimos a un señor suizo justo antes de entrar en italia en el lago de como y él nos dijo que no era necesario que era totalmente posible recorrer el país sin la viñeta si no íbamos a hacer autopistas nosotros siempre las evitamos porque no nos gusta sentimos que nos perdemos los pueblitos y los lugares más lindos más auténticos yéndonos por autopista decidimos no comprarla y recorrimos casi la mitad del país y fue totalmente posible así que si ustedes también quieren hacerlo evitar las autopistas de verdad que no es necesario comprar la viñeta la señal ética en suiza es muy buena así que es casi imposible meterse en autopistas sin darse cuenta mientras que vayan muy atentos a la carretera las autopistas siempre están señalizadas en verde con letreros verdes mientras que las que no son autopistas están en azul estamos llegando a la ciudad de constanza en alemania queremos ir a conocer el lago que lleva el mismo nombre bueno el hecho es que este es un lago que tiene 63 kilómetros de largo y que pertenece a alemania suiza y austria hablando de las ciruelas que había mucho en suiza pero estacionamos a patagón por acá y miren lo que tenemos justo al lado y todo esto son ciruelas pero estas son amarillas el árbol está lleno y ya probé una de las que estaba en el piso y no estaba mala bueno aquí viene que no está tan alta quizá la agarro para probar las que están en largo que se ven mucho mejores porque no están tan maduras como las que se caen listo logré agarrar tres del árbol y se ven muy buenas porque las que están en el suelo como les digo están muy maduras están pasaditas vamos a ver qué tal esto muy me gustan más las amarillas que las rojitas y las moradas que comimos en suiza mi amor te gustó están muy ricas lo que pasa es que son más dulces porque están más maduras que las rojas pero qué locura no acá en estos países hay muchas ciruelas en todas partes y esa es la luz ahí está bueno nosotros vamos a ir caminando para conocer el lago constanza y se los mostramos caminamos unos escasos 20 metros y hay otro árbol de ciruelas amarillas está lleno pero nunca veo nadie comiéndose la misma la gente como que están tan acostumbrados a que está ahí que no las agarran no las comen ya se aburrieron de tanto comer ciruelas yo no estoy aburrido así que donde vea voy a comer bueno y este es diferente es como anaranjada obviamente también lo vamos a probar aunque esto está muy verde mi amor puede ser que todavía no esté madura puede ser está muy verde está bueno está diferente todas son distintas que el tipo de árbol es diferente llegamos a la orilla del lago está muy cerca desde donde dejamos a patagón como a 10 minutos caminando y miren es enorme amigos muy muy grande hoy lamentablemente la luz está medio rara porque está muy nublado con un poco de sol pero los colores no se ven tan lindos aquí está el famoso lago constanza el agua es clarita tienen bastantes playitas así como esto por lo que estamos viendo hay varias personas por allí bañándose a pesar de que la temperatura hoy no está tan alta está en 22 grados y como no está tan soleado se siente bastante fresco pero nos gusta nos gusta para viajar es bastante agradable mejor así que con tanto calor el lago es tan grande y tiene este parque también bastante amplio que estaría buenísimo para recorrerlo en bicicleta y para quienes se preguntan por qué nosotros no llevamos bicicletas pues nos encantaría pero no lo hacemos porque no queremos sumarle más peso a patagón en un futuro cuando tengamos un motor home más grande seguro que sí lo haremos así son las casas en esta parte de alemania la arquitectura miren eso qué bonito tiene toda una planta en el balcón el edificio es bastante moderno colores pasteles con techos oscuros es como una zona muy residencial esta parte por la que estamos caminando continuamos la ruta al siguiente destino que queremos conocer que se llama Fusen estamos a 198 kilómetros de distancia y el gps nos mandó por esta ruta muy boscosa y muy bonita estamos pasando por unos campos enormes de cultivo de manzana hay verdes hay rojas de muchos tipos miren de este lado también esas son rojitas en los pocos kilómetros que llevamos en alemania hemos notado que hay demasiados ciclistas por todas partes y no son ciclistas profesionales gente que andan en bici paseando porque eso sí hay ciclovías en todas partes miren acá vamos al lado del lago constancia por cierto dato interesante las autopistas de acá de alemania no tienen peajes así que eso está muy bueno porque te permite la autopista si quieres o puedes andar por carreteras internas y da lo mismo porque no vas a pagar pedaje en todo el país lo que sí es medio incómodo para nosotros que somos tan lentos que acuérdense que en vídeos anteriores les mostramos que nos detuvo la policía en suiza por lentos en realidad no por exceso de velocidad sino por por ir muy lentos bueno acá tienen el límite de 120 y la gente de verdad respeta los 120 y van durísimo y nosotros como patagón obviamente no da 120 vamos que sea 80 90 y es incómodo porque sentimos que vamos haciendo tráfico pero yo creo que vamos a evitar bastante las autopistas acá para no incomodar aunque se siente bien meterle todo lo que da a patagón 90 vamos rumbo a lindau decidimos hacer un cambio de planes y fusen lo vamos a hacer después pero primero vamos a pasar por lindau que es una de las ciudades más bonitas de toda alemania y además desde allí comenzamos nuestro recorrido por la región de baviera muy conocida obviamente al igual que toda alemania por la salchicha y la cerveza esto me lleva a contarles otro dato curioso y es que en alemania existen 1200 tipos de salchicha que les parece y además alemania posee según lo que leímos en internet aproximadamente 7000 distintos tipos de cerveza que les parece eso son amantes de la cerveza les gusta nosotros la verdad no somos tan apasionados de la cerveza preferimos el vino pero obviamente estando en alemania yo creo que vamos a tener que hacer el sacrificio y tocarnos unas cuantas chicas miren lo que va allá arriba primera vez que lo vemos en nuestra vida y está haciendo la publicidad para la técnica justa y necesaria como en cada país por supuesto que sí en un líder lo cual ya comienza a sorprendernos fíjense que el tomate está en 1 con 19 y lo compramos en suiza en casi 3 euros así que alemania resulta ser un poco más barato por ahora vamos a ir viendo los precios y les contamos obviamente definitivamente si es mucho más barato fíjense que estas papas estas pero estas cebollas que son las que nosotros compramos para muchas cosas con las que cocinamos están acá en 1.29 y nosotros la compramos en suiza la última vez en 3 euros llegamos a lindao pero en realidad no exacto pero en realidad no o sea si estamos en la localidad pero el lugar más atractivo o lo más turístico y más lindo de esta zona es una isla que está a sólo 24 minutos caminando desde donde dejamos a patagón en realidad dejamos a patagón allí para caminar un rato porque ya tenemos todo el día manejando las distancias se han hecho bastante largas entonces hemos mucho con patagón ahora toca caminar si lo hicimos bicicleta pues en bicicleta porque demasiada gente pero extremadamente demasiado en bicicleta no sé por qué pero cada vez que llegamos a algún lugar aquí en alemania hay miles de bicicletas o es porque hay demasiada gente que eso es otra cosa demasiados carros y demasiada gente en cualquier lugar que llegamos pero saben por qué pues resulta que alemania no sé si ustedes lo sabían es el país más poblado de la unión europea y el tercero más poblado de europa después de rusia y turquía con un poco más de 80 millones de habitantes este país que no es tan grande porque si lo sacamos en superficie tiene 350 mil kilómetros cuadrados eso vendría siendo la tercera parte de venezuela y si lo comparamos con argentina sería aproximadamente el 12 por ciento de la superficie territorial de ese país y demasiada gente es mucha mucha gente en un espacio tan reducido por eso donde llegamos siempre hay tanta gente fíjense hay una familia en bicicleta allá viene más gente igual todavía le quedan muchas zonas verdes porque hay bastantes de las que hemos pasado hoy sin embargo se siente la cantidad de población más solitario en campo acá es muy movida gente por todas partes carro la autopista es súper movida se nota se nota la población sí bueno austria fue un país también muy tranquilo con poca población era que había demasiada tranquilidad paz suiza también eslovenia eslovenia es muy poca población y muy verde pero este país también lo es y nos está gustando mucho pero si no estamos adaptando aquí aquí la vida un poco más acelerada exactamente es más ajetreada diríamos vamos cruzando el puente que separa la isla y bueno mientras vamos en camino aprovechemos de contarle un par de curiosidades que ustedes quizá no sabían y nosotros nos acabamos de enterar sobre alemania una de ellas es que 22.3 millones de personas que viven en este país de los más de 80 millones que tiene son inmigrantes que le parece así que es un país que tiene demasiada gente extranjera viviendo en él muchos de ellos de sudamérica de hungría de chequia de los países europeos y también países árabes que han estado en guerra de ucrania también bastante población de ucrania así que bueno ya saben un país lleno de mucha migración llegamos a la isla la verdad que estaba muy cerca está ubicada sobre el lago constanza vamos directo hacia allá parece que hay como un puerto donde hay muchas lanchas en esta zona y veleros si lo que veíamos de lejos era un club de yate de linda o miren es grandecito seguimos caminando es como un parque tiene muchísimos árboles eso está muy bueno porque con el solazo que hace refresca si la ciudad también tiene un jardín botánico tiene su centro histórico que activamos ahora a ver qué tal el casco antiguo y también un dato curioso es que acá se celebran algunos de los premios nobel el de física el de química y algunos otros desde el año 1951 en esta parte del club de ya te parece que hubo un desastre porque miren lo desordenado y sucio que está esto hay muchos como tronquitos de árboles y en realidad lo que nos llamó la atención fue que habían peces y por eso nos detuvimos a verlos y algo pasó aquí del otro lado de la isla tenemos esta vista panorámica de todo lo que sería la ciudad de linda o que por cierto es una ciudad medieval esta parte me gustó mucho está muy linda la arquitectura hay una familia allí cantando que no reconocemos el idioma tenemos ni idea pero alemanes no son si alguien reconoce el idioma por favor no cuenta bueno y aquí es donde se concentra la mayor parte de los turistas donde están todos los restaurantes cafeterías heladerías hoteles hoteles mucha gente tomando cerveza pero con furia estamos hablando de que hoy es lunes no hay problema medio litro de cerveza pero es verano mi amor y están de vacaciones y hace calor nosotros cargamos una cervecita aquí vamos a probar alemana para ver qué tal todavía está fría porque para eso cargamos nuestra mini bolsito térmico exacto un bolsito térmico que mantiene las cosas frías metimos el agua cerveza porque estamos en alemania tenemos que un lugar para sentarnos donde haya sombra y tomarnos esa cervecita para ver qué tal igual tengo ganas de comerme un helado mi amor hoy soy yo el que quiero helado esto que está aquí enfrente no sé si es una iglesia me parece que sí y tiene muchas pinturas en las paredes esta zona me recordó mucho a stein and rain que fue el último pueblo que visitamos antes de despedirnos de suiza hemos visto demasiadas heladerías y son como muy baratos ojalá sean buenos porque un helado te cuesta una horquilla te cuesta un euro con 72 euros de una bolita me parece que es como muy barato el último que pagamos fueron 3 euros si lo comparamos con suiza si haya costado 3 euros y con italia en italia nos costó igual 3 euros pero con dos bolas de lado aquí de una sola hora y fue el mejor helado que hemos probado en nuestras vidas hasta el día de la diferencia que hay otra gelatería y son italianas esta se ve muy pro mi amor bueno acá los precios como que son distintos una porción 3 euros ya entendimos la cuestión estos son los helados soft que serían esos de maquinita suave y cuestan 3 euros es raro porque esos helados son malísimos no es que sean malos es que son más de leche pero por lo general siempre son más económicos que los otros y acá es al contrario los otros cuesta 1 euro 80 y este cuesta 3 euros bueno Marta puede ser una opción cuando quieras comer helado si no me lo voy a comer yo solo y esta vez no te voy a dar porque en vídeos anteriores amigos para quienes no lo han visto por favor vayan al vídeo de italia al vídeo de suiza donde ande les come helado y no me da bueno igual el de suiza no estuvo tan bueno pero el de italia es el mejor lo vuelvo a repetir la ciudad es pequeñita pero tiene de todo y otro dato que les quiero contar es sus precios por ejemplo ahorita vimos una pizza margarita por 8 euros lo que me pareció bastante barato sino que estamos en alemania yo me imaginaba otros precios la verdad por ejemplo en suiza mi amor cuánto costaba una pizza en suiza en suiza costaba 17,50 la pizza margarita wow entonces la diferencia es muchísima en italia puedes conseguir de 5,50 en adelante 5,50 6,7,8 por allí y son exquisitas acá no sabemos porque no lo hemos probado pero el precio me parece muy bien Jorge esta vez no se compró un helado sino 2 no mentira uno es de ellos de que lo pediste mi amor bueno el de Andrelis es de Mozart se llama viene con chocolate nougat pistacho trae todo un poquito y este es un cheesecake de naranja que me encantó y me llamó mucho la atención porque la barquilla o sea la galleta como tal es grandísima es como larga mirense muy larga wow pero de verdad esto está al nivel de los helados de Italia además es una heladería italiana terminamos comprando en la más grande en la que sería más bonita de todas y vale la pena un 80 cada con así que está muy bueno el precio mmm la calidad si está rico el mío también está muy bueno se llama Mozart el sabor bueno amigos si hay algo en lo que no pueden escatimar cuando estén viajando es en comprar helados y comida a veces de repente entrar a una atracción o algo es dinero que se puede ahorrar como les hemos explicado anteriormente y también en no pagar parking pero en gastronomía por favor no escatimen siempre que el presupuesto se los permita porque si se hace por nosotros comeríamos absolutamente las tres veces al día en la calle tomaríamos de todo probaríamos absolutamente todo pero no nos da el presupuesto hicimos intercambio yo estoy probando el de Jorge que es de yogur con naranja y está muy muy rico no hay que chisquei mimo hay chisquei cierto muy bueno porque es un poco ácido es un poco más refrescante me gusta más el mío bueno cambiamos el nuevo este es mi helado el mío tiene un chocolate pero no está buenísimo es un helado cremoso culminamos nuestro recorrido por la ciudad de Lindau supuestamente una de las más bonitas de Alemania pero yo no creo mucho eso la verdad es que no siento que aquí hay pueblos y ciudades mucho más lindas por supuesto que sí por lo que he visto en fotos bueno el hecho es que nos íbamos a quedar en este parking pero resulta que acontece que está prohibido dormir acá y la multa son 50 euros por lo cual nos vamos mi amor si la verdad que yo estoy cansada no tengo muchas ganas de seguir ruta pero no nos queremos arriesgar porque vi en los comentarios de Perfornite primero que hay solamente dos reseñas y una de esas dice que la señora de aquel negocio que está allá dijo que en la noche pasa la policía y coloca multa porque no está permitido exactamente bueno la ruta sigue por 41 minutos más 38 kilómetros rumbo a un lugar donde supuestamente nos podemos quedar y que está rumbo hacia el siguiente punto que queremos visitar que es un lago muy lindo y luego de eso tenemos un par de lugares más que les vamos a mostrar por supuesto que sí incluyendo Fusen en esta parte de la ruta estamos pasando justo al lado de Austria que estaría allá a dos kilómetros de distancia muy muy cerca incluso se parece muchísimo esta zona de Austria el GPS nos mandó por la ruta de los Alpes en Alemania y estamos fascinados y más todavía con este atardecer wow que maravilloso miren los colores por favor definitivamente viajar a esta hora es lo máximo y a todo el cansancio que tenía se me pasó esta ruta lo compensa es hermosa y 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 por favor esto veanlo disfrútenlo por favor el parking está hermosísimo tiene unas mesitas por acá bueno el de este motorhome se apropió de ella me parece interesante es el motorhome en sí wow nunca he visto uno tan raro miren eso por qué cosita es demasiado tierno bueno ahí hay un francés por acá otro alemán y miren esto amigos por favor wow por esto viajamos para disfrutar momentos como este lugares como este la vista es hermosísima y patagón está allí así que un mejor spot para el atardecer y para dormir hoy era imposible encontrar yo creo wow y para culminar el día tan hermoso en este paisaje tan brutal y con ese atardecer ahora sí vamos a tomarnos la cervecita que compramos para probar alemana es una Sommer alle es una IPA a mi me gusta bastante ese tipo de cerveza no me gusta tanto Pilsen ni Lager cervezas normales prefiero IPA o una Amber alle algo así vale alle también puede ser me gustan las cervezas artesanales y ese tipo a ti cual te gusta ah y para terminar el día esta es nuestra cena fíjense una cama de rúcula con carne de cerdo unos tomates sechi son unos tomates cocidos y quesito este es Gauda porque no tenemos parmesano que rico comenzamos un nuevo día de ruta por Alemania estamos haciendo todavía la ruta por los Alpes y está muy lindo la verdad que se parece bastante a Suiza a Austria pero estamos disfrutando muchísimo por lo verde y por lo hermoso del paisaje vamos rumbo a Fusen mientras tanto vamos pasando por pueblitos y algunas lagunas o lagos que están llenas hay demasiados turistas gente disfrutando de sus vacaciones en kayak en paddle miren el tamaño de ese letrero que vamos a pasar creo que nunca había visto uno tan grande enorme llegamos a Fusen acabamos de pasar lo que sería la ciudad y ahora vamos rumbo a conocer el castillo de Disney que lo estamos viendo a distancia una vez que pasemos estos árboles ustedes también lo podrán ver a la izquierda va a aparecer y allá está al fondo es grande estamos a 2.5 kilómetros de distancia vamos a ver si encontramos un lugar donde estacionar porque según lo que yo estuve leyendo de internet es un lugar muy pero muy turístico está muy linda la zona porque está rodeado de montañas mucho verde por todas partes muchos campos definitivamente lo que leí en internet es totalmente cierto wow esto está demasiado lleno por todas partes hay un parking que no cabe ni un solo motorhome más el sitio el sitio ah sí para allá arriba está cerrado el parking el sitio este también está full y el que está aquí enfrente es más grande está lleno de motorhome es impresionante en toda Europa se ve motorhome pero como en Alemania no hay comparación wow miren cómo está eso allá arriba está el castillo qué locura amigos turismo masivo conseguimos un parking que tiene puesto no está vacío pero hay varios lugares está un poquito lejos como 45 minutos caminando hasta la base donde vamos a empezar el otro sendero para ir a ver el mirador porque si bien el castillo es muy lindo verlo de cerca hay un mirador donde se ve espectacular empezamos a tener que caminar más de una hora pero bueno es lo que hay lamentablemente los otros están llenos y obviamente tienen que estarlo porque este es uno de los castillos o el castillo más visitado de toda Europa así que nada que hacer nos vamos antes de emprender nuestra caminata hacia el castillo que está para allá vamos a pasar a cargar nuestras botellas de agua eso sí lo hemos notado bastante desde que llegamos a Alemania que no todas las fuentes son de agua potable como pasaba por ejemplo en Suiza acá hay muchas que te dicen no potable no tomar entonces esta por lo visto no tiene letrerito así que en teoría es potable para asegurarme de que sea potable le pregunté a una muchacha que trabaja allá en la tienda y me dijo sí sí es potable claro la que sale de la llave no la de abajo obviamente no me voy a tomar esta que tiene hasta bichitos tiene hojas tiene quizá una mosquita o algo por ahí nos encontramos estos letreros en el camino y me causó bastante curiosidad fíjense dice Beware of snake o sea cuidado con las serpientes que no se hacen responsables por la muerte de nadie no sabía que habían serpientes culebras venenosas acá en Alemania y en esta zona pero según ese letrero sí llegamos a la cima donde aparentemente debería estar el castillo quizá un poco más arriba porque fíjense acá el rebaño de gente que viene wow esto es masivo lo repetimos una vez más wow es una estampida no hemos llegado todavía mal y ya miren el sentido creo que ven todos de regreso subieron temprano sí nosotros esperamos que bajara un poco también el sol y aquí está el famoso castillo wow es grande mucho más grande de lo que se veía abajo bueno acá está el nombre de este lugar que sería algo como Neus Wanstein no sabemos mucho porque está obviamente en alemán y por acá está todo un mapa de cómo es el castillo por dentro supongo sí el recorrido que hay por cierto ahora sí llega el momento de contarles lo que conversábamos allá abajito de que este castillo sirvió de inspiración para Disney sí en películas como la bella y la bestia Cenicienta y la bella durmiente según lo que estuvimos leyendo pero pensamos por un momento que era el del inicio de todas las películas de cine antiguo a las caricaturas que salía la estrella por encima del castillo pues no para eso se inspiraron en España exactamente en el Alcázar de Segovia que les parece estamos bordeando todo el castillo y nos metimos hacia el bosque porque según lo que estuvimos investigando la mejor vista de este lugar es desde un puente que está un poco más lejos pero sí es impresionante la perfección con la que lo hicieron y además lo bien conservado que está porque eso es un castillo del siglo XIX lo cual ya es viejito pues sí fue construido por el rey Luis II el rey loco también le decían acá vamos de darnos cuenta que si se quieren ahorrar toda esta caminata que es como de 40 minutos hay un bus que llega justo el punto donde vamos al puente Marienbrou que se llama eso no lo sabíamos hay un autobús para todas partes de verdad que increíble llega pero muy arriba en la montaña se venía con patabón hasta aquí a nosotros nos gusta caminar sigamos claro ahora entendemos el bus te deja a menos de 2 minutos caminando del puente es bastante cerca ahora vamos a prepararnos para hacer la fila y poder ver el castillo desde este punto la entrada al puente es gratuita y aparentemente es sorprendente porque la gente llega ahí y dice wow o de repente está sorprendido por el olor que hay acá uy sí amigo huele demasiado fuerte la gente suda tanto huele a que no se colocara un poquito de desodorante exacto que vamos que vamos wow ahí sí wow es altísimo que hermoso hay que agarrar bien las cámaras y los teléfonos porque miren es muy alto hay una cascada abajo definitivamente es la mejor vista del castillo qué belleza el castillo es hermoso pero lo que más me gusta de todo es el complemento de lo que lo rodea la naturaleza el paisaje la vegetación wow aquí tiene todo tiene un bosque en toda esta parte después tiene unos bueno unos campos enormes espectaculares con un pasto perfecto y luego tiene unos lagos y además al fondo montañas y si ves por el lado de atrás también tiene montañas que son los que los separa de Austria está lindo está lindo de verdad el loco el loco Luis que la pensó y lo hizo en un buen lugar porque yo tendría un castillito aquí y lo más triste del caso es que el rey Luis segundo no pudo ver el castillo terminado porque antes de eso murió y lo otro más triste todavía es que nos encantaría poder hacer un sobrevuelo con el dron y mostrarles esta belleza pero tampoco se puede está prohibido porque hay mucha gente haciendo parapente de hecho iba bajando un y puede ser peligroso claro pero bueno desde acá tenemos una tremenda vista panorámica así que nos conformamos con esto y la verdad que vale muchísimo la pena además que otro dato muy interesante para todos aquellos que quieran venir a conocer este lugar es que nosotros estamos acá a las 5 y media de la tarde ya no hay tanta gente fíjense toda la cantidad que iba de regreso pues resulta que acá está tranquilito hay turistas pero no masivamente entonces quiere decir que vienen más tipo mediodía con los tours amor el horario de los tours los tours vienen en la mañana y eso es mediodía y otra cosa es que todo lo que hemos hecho hasta ahora es gratis el parking es gratuito la entrada para recorrer la parte de afuera del castillo es gratuita el puente de marienbrook el mirador es gratuito también así que no tienen que gastar nada a menos que quieran pagar los 12 euros que cuesta el parking que está más cerca del castillo para evitarse como 30 minutos de caminata y además pueden pagar también la entrada al castillo que no sabemos ni cuánto cuesta lo más lindo es verlo desde acá incluso yo siempre leí que la mejor vista es desde este puente porque claro la idea es eso ver este paisaje y el castillo bueno siempre lo he pensado cuando fuimos a la torre Eiffel mucha gente paga para subir claro es una experiencia está bien para subir hasta el último piso o para el primero nada más y tienen una vista de la ciudad yo siento que si vas a ir a ver la torre Eiffel es a verla a ella o sea desde afuera y si vamos a ver el castillo de Neutsch-Wenstein lo vemos de lejos que esa es la panorámica exactamente ese es el sentido de venir a conocer estos lugares ver lo imponente y lo bello que es desde lejos a pesar de que hay personas que les encanta el tema histórico y está bien para los que les gusta por supuesto que si vale la pena pagar su entrada y conocer esa parte histórica nosotros de verdad admiramos el paisaje la belleza y de eso se trata nuestro viaje también es imponente en serio quien sabe cuántos años tardaron en terminar de construir esto y lo bien mantenido que está actualmente aquí nos encontramos con postales del castillo en la parte frontal porque nosotros los vimos como a un lateral y miren qué bonito en distintas estaciones en invierno se ve increíble como se neva todo todo por acá está como más en otoño es muy hermoso bueno una postal de esta el precio 4,50 euros corrección no es una postal es un póster porque es mucho más grande ahora nos venimos a la ciudad de Fosse miren qué lugar más bonito muy verde tremenda ciclovía vamos rumbo al supermercado porque Jorge quiere hacer pizza y necesitamos comprar queso mozzarella para culminar este lindo día nos vinimos a un lago a bañarnos y está muy bueno porque no hace frío y el lago está tibio por allá está Andrelis disfrutando de un bañito y las vistas que tenemos son preciosas y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más por Alemania esperamos que les haya gustado este vídeo y lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo para ustedes no olviden suscribirse si aún no lo han hecho denle su like y por supuesto un comentario nos vemos en unos días con un nuevo vídeo y